2003 y nos fuimos señores, Roby Draco Rosa, sí señor en LA, yeah, what's up, yeah, Puerto Rico, no tenemos asientos y no, está super, super al gol, papá, de verdad. En la parada de Nueva York, en la casa de maestro. Saludos a la gente que está aquí disfrutando de lo que se llama jangueo de verdad, bueno, el disco está de aquí a un mes, esperen lo que está bien grueso. Y laicia, me highly舀 el club Ejejo por la demencia, una faca de la Cara Toca, I. M hempa, Ibi Lanjo, mi señor, me besa muy breve. Dime de verdad Dime de verdad Tu voz me hace sentir como en un sueño ¿Qué tal amigos desvelados? Estamos aquí en Tarde la Noche No le cambies de canal Porque estamos aquí con Luis Es como si fuera un...